Si puedes tu odio saclar, preguntaré si no una vez te he dejado de adorar. Mi alma, respeto de mi corazón, las veces que me han visto volar, la fe y de aquel tu amor. He buscado donde quiera peor y no recuerdo allá. ¿Para qué quiero dos besos si tus labios no me quieren de avisar? ¿Quién sabe por donde andará? ¿Quién sabe cada locura tendrás? ¿Quién sabe cada locura tendrás? ¿Quién sabe cada locura tendrás? Gracias.